Roberto, Mateo y Meyer son tres ciudadanos peruanos que se encuentran varados en el país asiático de Tailandia. Según indican, para prepararse para el torneo internacional de Muay Thai, un concurso que dejaría nuestro país en lo más alto de la cúspide. Como saben se cerró el campeonato, no hay opciones de campeonato y estamos en Tailandia y gracias al consulado estamos ahorita en un hotel pero no podemos regresar a casa. Y nosotros venimos con el fin de prepararnos acá en Tailandia para poder estar al nivel más alto de la competencia. Pero desafortunadamente, la pandemia del coronavirus causó que todos los eventos se cancelaran a nivel mundial, incluso en el que iban a participar ellos. Emitieron una carta al Estado solicitando apoyo para el pronto retorno de estos jóvenes deportistas sin embargo, la Federación Peruana de Muay Thai sale hoy al frente para desvincular todo tipo de relación que tengan con estos deportistas. Lamento a título personal profundamente y en nombre y representación de la Federación Deportiva Peruana de Muay Thai que algunos con nacionales estén varados en Tailandia. No son seleccionados nacionales y si han viajado a Tailandia debe ser en calidad de turistas o de entusiastas del Muay Thai. Nunca han formado estas personas parte de ningún seleccionado patrio, nunca han sido ni siquiera preseleccionados. Sobre el apoyo que solicitan hoy para su pronta repatriación, aseguraron no oponerse ante esta decisión que pueda tomar el Estado. No nos oponemos a que sean repatriados. Es muy triste que esté en donde se encuentran, lejos de su familia. Pero esa es una gestión que corresponderá al gobierno, deberán en todo caso acudir a las instancias competentes. Nosotros como Federación solo velamos por los deportistas federados, por los deportistas calificados que después de un riguroso proceso de selección forman parte del seleccionado nacional. Hasta el momento se sabe que estos jóvenes vienen siendo apoyados por el consulado. Sin embargo, aún mantienen las esperanzas de poder retornar a nuestro país y volver a estar cerca de sus familiares en estos momentos tan difíciles.